Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del Informe a la Nación Antropoceno en Chile, Evidencias y Formas de Avanzar, desarrollado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Agradecemos la presencia en esta ceremonia al señor Horacio Samaniego, en representación del decano Alfredo Aguilera, quien ha hecho llegar sus saludos a todos los asistentes. Señor Hans Richter, Vicerector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile. Señora Maiza Rojas, Directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y Coordinadora del Comité Científico de la COP25. Señor Antonio Lara, Académico de la Universidad Austral de Chile e Investigador Principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Señor Humberto González, Académico de la Universidad Austral de Chile, miembro del Comité Científico COP25 y Director del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Ideal. Señor Daniel del Campo, Ceremi de Medio Ambiente. Señora Sibel Villalobos, Ministra Titular del Tercer Tribunal Ambiental y Académica de la Universidad Austral de Chile. Saludamos también a las autoridades académicas de la Universidad Austral de Chile, a las autoridades y representantes de los ministerios e instituciones de la República, directores y miembros de centros de excelencia, académicos, comunidad científica, universitaria e invitados presentes. El CR2 es un centro de excelencia financiado por el Programa de Áreas Prioritarias FONDAP, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIP. En él convergen investigadores de la Universidad de Chile como institución patrocinante y la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile como universidades asociadas, junto a investigadores de otras instituciones académicas. Como centro de excelencia, el CR2 busca hacer un aporte a la sociedad, desarrollando diferentes iniciativas para que los conocimientos recabados por sus investigadores lleguen a los tomadores de decisión e incidan en la calidad de todos los habitantes de este país. Bajo esta premisa, hoy nos encontramos en la ceremonia de lanzamiento del informe Antropoceno en Chile, Evidencias y Formas de Avanzar, que da cuenta del inicio de esta nueva era geológica que se caracteriza por el impacto humano sobre la naturaleza. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al señor Hans Richter, Vicerector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, para que dirija unas palabras a los presentes. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera partir saludando a nuestras autoridades regionales, ¿cierto? Daniel del Campo, Seremi de Medio Ambiente, y a nuestra integrante del tribunal, ¿cierto? Sí, Villalobos, que nos acompañan esta mañana, o por supuesto a nuestros investigadores de CR2 Ideal, que son dos centros extremadamente relevantes en el quehacer científico de la universidad, y por lo tanto agradecemos este esfuerzo en sus ajustadas agendas, ¿cierto? de generar un foro de discusión en torno a este tema que debiera convocarnos periódicamente y en forma muy sistemática a discutir cómo el hombre, que es el único animal que ha cambiado tan brutalmente el planeta, se hace cargo de esto. Recuerdo estando en Seattle hace un par de años, entré a una librería que es una de las cosas que visitaron en otra ciudad y encontré un libro de Elizabeth Colbert, La sexta extinción. Ella es una periodista, pero logró ensamblar un texto muy interesante, entrevistando a científicos de distintas áreas, y que realmente es un golpe bien duro de la conciencia. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables? Y para hacerse responsables hay que entender estos fenómenos, y por eso es tan importante la participación de los científicos que tenemos hoy día, todos ellos muy destacados, la doctora Maiza Rojas, ¿cierto?, que coordina el Comité Científico de la COP25, que entiendo trabaja esta... Yo soy biólogo molecular, no soy escala global, desde el punto de vista del modelamiento, y tenemos también el enfoque desde la importancia de los bosques y el océano, ¿cierto?, en la capacidad de buffer que es de este planeta. Y nuestro economista ha destacado que, lamentablemente, está muy enfermo, ahora es ex-rector Mampel-Megnef, ha mostrado números muy, muy importantes de asimilar. Él ha publicado que este planeta, si es capaz de rendir uno en recursos ecosistémicos, el ser humano le exige 1,3 todos los años. Es decir, este es un agotamiento acelerado de las capacidades de recuperación de los ecosistemas. Y en este caso en particular, estamos bajando el tema a la mirada que tenemos que dar en nuestro país, y efectivamente lo que vemos hoy día, no es casual que esté acá la ministra, esto se ha transformado también en una fuente de atención social, buscando este fino balance, este balance esquivo entre el desarrollo, ¿cierto?, de la población y la conservación de nuestros ecosistemas. Y esta discusión, que es extremadamente importante, no tiene ninguna posibilidad de llegar a buen puerto, sino está basada en evidencia dura, en conocimientos científicos, en buenas líneas bases, en una descripción acabada de nuestros ecosistemas y de sus potencialidades y capacidades. Y es por eso que es tan importante esta discusión, que además es, como lo señalé, multidimensional. Yo no quiero extenderme mucho, porque efectivamente no soy un especialista en el área, pero sin embargo es importante hacer llegar a todos, nuestras invitadas, ¿cierto?, a todos nuestros expositores y a la audiencia, los saludos de nuestro rector, que comparte obviamente esta mirada de sustentabilidad y una mirada centrada en los valores, no solamente que se cultivan entre las personas, sino entre las personas y el medio ambiente. Así que les hago llegar este saludo, que estuve con él la noche y obviamente celebramos que podamos tener este tipo de actividad en nuestra casa de estudio. Así que bienvenidos y esperemos que sea una sesión muy provechosa y muy iluminadora para todos nosotros. Gracias. Invitamos ahora a dirigir unas palabras al público, al doctor Horacio Samaniego, en representación del decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Alfredo Aguilera. Hola, buenos días. Primero quiero saludarlos, dar las gracias a todos por estar aquí y transmitirles también los saludos de Alfredo Aguilera, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, que lamentablemente no puede estar aquí, pero mandó su para bien. Nos alegra contarles un poco que desde la facultad nos alegra mucho que estos eventos ocurran, porque efectivamente pareciera ser, y está cada vez más claro que el antropoceno, expande esta definición de era geológica en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, con el agregado inconveniente de las consecuencias que trae, pero también un poco con este inconveniente de que queda mucho por hacer. O sea, finalmente nos enfrentamos a esta situación, digamos, en una posición en que todavía necesitamos conocer mucho sobre nuestro planeta. Y bueno, nuestra facultad de alguna forma está tratando de desarrollar, de facilitar, de desarrollar la investigación, acercar la ciencia aplicada justamente para cerrar de una u otra forma esta brecha. Así es que no me quiero extender más, simplemente darle las gracias por estar aquí y bienvenidos. El reemplazo de bosque nativo por plantaciones exóticas, los grandes incendios ocurridos en los últimos años y el aumento de las emisiones de material particulado son algunas de las evidencias del irreversible daño que las actividades humanas están ocasionando en nuestro planeta. impactos que graficamos en el siguiente trabajo audiovisual. Los seres humanos siempre hemos afectado nuestro entorno, solo que la manera en que lo hacemos hoy no tiene precedentes. Esta nueva época la llamamos antropoceno por el impacto de las actividades humanas sobre el sistema terrestre. El antropoceno queda de manifiesto en los registros geológicos desde el inicio de la era atómica. En Chile, los registros geohistóricos muestran la influencia humana en el territorio desde tiempos prehispánicos. En la actualidad, entre los grandes impactos en nuestro territorio se encuentra la contaminación atmosférica, el movimiento de tierra por y para la gran minería y el cambio de uso de suelo. Otro ejemplo son los enormes incendios forestales que responden a una prolongada y extensa sequía, ocasionada en parte por la acción humana, acompañada del cambio de bosque nativo por extensas plantaciones de especies exóticas y olas de calor. Todos estos efectos tienen como punto en común la influencia humana y las dificultades que dichos cambios plantean para nuestra convivencia y supervivencia. Para enfrentar el antropoceno debemos reconocer la interconexión del mundo en el que vivimos, donde todos somos un actor importante del cambio, avanzar hacia una gobernanza más participativa con marcos jurídicos claros y consensuados es el camino. Ahora tenemos la oportunidad para desencadenar un desarrollo más sostenible con mayor participación ciudadana y con la integración del conocimiento científico en la toma de decisiones. El informe antropoceno en Chile Evidencias y formas de avanzar fue desarrollado por distintos investigadores del CR2. Quienes por años han estudiado la huella que el humano ha dejado en nuestro planeta. Para dar a conocer los principales resultados de este trabajo invitamos al escenario al doctor Antonio Lara académico de la Universidad Austral de Chile investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2 y uno de los autores de este informe quien dictará la charla magistral Informe a las Naciones sobre el Antropoceno. Gracias Camila y un saludo a las autoridades presentes de la universidad y también del ámbito regional y a todos ustedes estudiantes y académicos que nos acompañan. Ahora, el informe ustedes pueden acceder a él en el sitio web de CR2 ¿verdad? y yo no voy a pretender entrar en los detalles porque tiene muchas, digamos, varias secciones y voy a preferir enfatizar algunas sobre todo las que tienen que ver más con mi conocimiento de la ciencia y de la investigación que hacemos en el CR2. Yo creo que si puede apagar la luz o no Sí, la luz Ya, gracias. Bueno, en mi presentación yo me voy a referir a qué es el Antropoceno cómo llegamos al Antropoceno cuándo comenzó el Antropoceno y qué aspectos son inherentes de esta nueva época y hacia dónde vamos. Ahora, el Antropoceno, ¿no es cierto? se define como la época geológica actual que está caracterizada por la alteración de las condiciones biofísicas y geológicas del planeta como consecuencia de la actividad humana sin precedentes, ¿no es cierto? en el registro pasado. Entonces, esto queda registrado, ¿verdad? en registros como nosotros lo vamos a ver y por eso ha sido, digamos, visto como la etapa que el día de mañana digamos, va a poder, la huella del hombre va a poder ser reconocida, ¿no es cierto? en el planeta a partir de cierto momento que ya vamos a hablar. Ahora, esta, digamos la modificación del medio ambiente a esta escala global y que también tiene sus manifestaciones regionales ¿no es cierto? y nacionales, regionales y locales como lo vamos a ver tiene mucho que ver con la emisión de gases de efecto invernadero principalmente, ¿no es cierto? el anídrido carbónico, CO2 el metano y el óxido nitroso pero no exclusivamente eso además la alteración del ciclo de nitrógeno y de los ciclos biogeoquímicos en general el cambio de uso del suelo otros más que no están puestos ahí por ejemplo, la dispersión de las especies las invasiones, ¿no es cierto? biológicas que tiene que ver no solo con las cosas que uno ve los animales, ¿no es cierto? los bisones, etcétera los pinos cuando se escapan de las plantaciones sino también los patógenos, ¿no es cierto? y enfermedades que han entrado a otra escala con la cantidad de tránsito, ¿no es cierto? intercambio que hay entre las diferentes regiones del planeta ahora, a escala global estamos, ¿no es cierto? sobrepasando los límites planetarios y en ese, este aquí no lo alcanzo a ver pero uno de ellos es el ciclo de nitrógeno a la derecha hay el cambio de uso del suelo y el de la izquierda la biodiversidad, perdón que está asociada al cambio de uso del suelo entonces, en esos dos yo no necesariamente estoy de acuerdo con el, digamos, en ese esquema radial los vectores yo creo que hay otros que también están sobrepasando la línea roja que ustedes pueden o la línea que puede verse pero llama la atención realmente la biodiversidad, ¿no es cierto? como soporte muy importante de todos los procesos de nuestro planeta y los servicios ecosistémicos de nuestra vida no solo la nuestra la de los otros animales y plantas que habitan depende mucho de la biodiversidad y de los otros procesos y esos son los que están gravemente alterados ahora, cuando se inicia el antropoceno en esto no hay una sola versión la huella del hombre se puede ver a partir de distintas y cuando digo el hombre el hombre y la mujer los niños todos no vamos a estar diciendo eso por si acaso después podemos hacer una broma en un comentario alguien que haga un comentario cuando sea el debate que eso está bastante estudiado la huella del hombre digamos, el género masculino es bien distinta a la de las mujeres en todo caso en general ahora nos comportamos diferentes en muchos casos ahora, ¿cómo se inicia el antropoceno? bueno, claramente la revolución industrial ¿no es cierto? por las emisiones de CO2 primero quemando mucho carbón ¿no es cierto? con el desarrollo de la industria y también de los medios de transporte como se muestra ahí y después digamos en otra otros también consideran como salió en el video ¿no es cierto? hay también un impacto del hombre desde mucho antes desde la época pre-colombina y uno se puede ir bastante más atrás también y lo importante es que hay una gran aceleración a partir del año 1950 en una serie de procesos como los que se muestran ahí como la población ¿no es cierto? el aumento de CO2 el aumento ¿no es cierto? del producto geográfico bruto ¿no es cierto? una serie de procesos que van en forma exponencial y si se fijan la línea esa roja muestra como una frontera ¿verdad? que está puesta en 1950 ahora esto es realmente espectacular es una cosa digamos cuando yo la primera vez Ricardo Eppol es un colega ¿no es cierto? con quien estamos colaborando Duncan Christie Carlos Lequez y varios de nosotros en ver cómo ha sido digamos el registro de la concentración de radiocarbono en los anillos de crecimiento de los árboles entonces esto digamos como ustedes pueden ver en ese caso a raíz perdón a partir de ¿no es cierto? de aproximadamente las pruebas nucleares de 1950 no en la bomba atómica es cuando hicieron después digamos cientos de pruebas nucleares subterráneas ¿no es cierto? en tierra principalmente y también las del océano y que eso quedó marcado en los anillos de crecimiento de los árboles ¿no es cierto? desde Arica Punta Arenas como es en realidad a lo largo de todo Chile en cronologías de ancho de anillos en que digamos ese lo que se llama de bomb spike como la punta ¿no es cierto? de la de la bomba de los anillos nucleares puede verse que esos otros puntos es el contenido de radiocarbono en los anillos de los árboles o sea aquí se ve ¿no es cierto? que este es un efecto totalmente global hay otros estudios similares en el hemisferio norte y muestran un comportamiento parecido ahora otros indicadores de crecimiento esta le agradezco a ella es una broma entre una cosa así como para que quede claro de Laura Gallardo y Laura Faría en que digamos Laura Gallardo había puesto lo del pollo seno ¿no es cierto? que eso es como ha aumentado ¿no es cierto? no solo los pollos el tamaño de los pollos sino la producción digamos de ganadería en el sentido más amplio ¿no es cierto? a nivel global y el plástico seno ¿no es cierto? que eso realmente va a quedar como una huella por mucho tiempo y estamos generando un problema de de gran magnitud ahora vamos a entrar en una cosa más esto era lo global ahora veamos un poco el caso de Chile porque también ¿no es cierto? el antropoceno tiene manifestaciones en distintos países tenemos una onda retro en la presentación se fijan que salta así para que no se olviden ¿cómo se llamaba eso? había la nieve y había otra el persianeo creo que se llamaba en las teles viejas ¿no es cierto? eso ya es decir que mantenemos un te apuesto que el proyector grande viejo no le pasaría eso pero esos modernos chiquititos ¿no es cierto? son así pero así así nos mantiene más despiertos pero en fin entonces aquí ¿no es cierto? hay un ya vamos a ver más esto en Chile ¿no es cierto? un aumento una disminución de las precipitaciones que está perdón que está mostrado arriba y a la vez un aumento de la frecuencia de la recurrencia de la sequía y por otro lado las predicciones ¿no es cierto? muestran que esta tendencia en el centro sur de Chile van a seguir la disminución de las precipitaciones ¿no es cierto? y hay un cambio de uso del suelo muy dramático muestra la expansión de las plantaciones que está con las barras café y después podemos ver lo que es colores verdes en cierto bosque nativo que han sido reemplazados en ese caso están puestas dos cuencas de la séptima región pero esto es solo como un ejemplo es un proceso muy generalizado y eso ha traído por ejemplo una disminución en el rendimiento hídrico y ahí nosotros también vemos una sobreposición eso es cuando se pone complicada la cosa tenemos una sobreposición de digamos por un lado un cambio climático ¿no es cierto? con actividades productivas ahí están mostradas las plantas de celulosa y papel y las tomas de agua eso es súper importante ¿no es cierto? las miles de fuentes de agua que hay para abastecer a la población humana y todo eso está en fricción y es difícil entenderlo no es fácil así se le echa la culpa alguna vez a una cosa otra a otra y en realidad son un conjunto de factores y sus interacciones ahora lo de la derecha lo muestro como una respuesta o sea muchas veces nuestras respuestas son simplemente parches ¿no es cierto? o costos no son inversiones por ejemplo repartir agua en camiones cuando la desesperación es tan grande es absolutamente necesario mientras no se encuentre soluciones más permanentes ¿no es cierto? para poder abastecer a la población y ahí lo que llama la atención es que no es en Arica o no sé en Santiago en las regiones o más pobladas o más lejanas donde hay más reparto de agua en áreas rurales sino son en áreas ¿no es cierto? de bio-bio y este y la Araucanía que ahí se ve que no es donde menos llueve pero también es donde se han intensificado hay actividades productivas y se han expandido las plantaciones ahora este es un trabajo muy reciente de Camila Álvarez y colaboradores del centro del CD2 que muestra acá está una simulación a partir de los datos de muchas cuencas que están puestas acá en condiciones no es cierto áridas y húmedas y acá se puede ver cómo disminuiría no es cierto a partir de la evidencia que existe de estas cuencas se hizo el modelamiento y hay una disminución en el rendimiento hídrico al cambiar de bosque nativo a plantaciones y también cuando se expanden las plantaciones sobre terrenos digamos de pradera y es menos significativo cuando son de matorrales entonces nosotros estamos teniendo una capacidad de afectar realmente el paisaje a escala que antes no nos imaginábamos obviamente cuando hay 200.000 hectáreas de plantaciones en todo Chile ¿no es cierto? como había el año 73 o 74 no tiene nada que ver con la situación actual que hay más de 3 millones de plantaciones ¿verdad? y no es que sean malas las plantaciones o buenas y depende de dónde están ¿no es cierto? cómo se mezclan con otros usos del suelo cómo son en cuanto a su densidad la especie la edad de rotación etcétera hay toda una posibilidad de manipulación esto es súper entretenido este informe de la nación el anterior este es el de la mega sequía que también está en el sitio se heredó que ahí decía mega sequía de 2010 a 2015 si no me equivoco pero ahora ya vamos en el 2019 y seguimos con la mega sequía entonces ahí se ve una se puede ver ¿no es cierto? el aumento de la temperatura que siempre hay que acordarse esta es como la combinación maldita aumenta la temperatura ¿verdad? y disminuye en las precipitaciones y entonces esa combinación es la que aumenta también las tasas de evapotranspiración y deja mucho con menos agua siempre pensamos eso también quería comentar el antropoceno es bien antropocéntrico además ya siempre pensamos en nosotros cómo se nos acaba el agua cómo nos fregamos cómo se pero nadie piensa ¿no es cierto? en las otras digamos organismos en los otros animales ¿no es cierto? que igual se ven afectados por estos procesos entonces esta combinación de aumento de la evapotranspiración no solo afecta las actividades productivas del hombre en nuestra vida día a día afecta a los bosques en sí ¿no es cierto? con el valor que tienen a las poblaciones que ahí viven a la biodiversidad por su valor intrínseco ¿no? por cuánto la aprovechamos etcétera y esta es la laguna Culeo que está mapeado cómo se se fue reduciendo y resulta que en el 2019 que es la foto ahí esta secuencia sigue así hasta que se desaparece que fue la noticia y ahí la vemos desaparecer esperamos que algún día se recarguen ¿no es cierto? y vuelva y de nuevo y es complejo entenderlo por un lado la disminución de la precipitación el aumento ¿no es cierto? de la temperatura y evapotranspiración o evaporación en el caso de la laguna pero además está la extracción de agua ¿verdad? sobre este límite más allá de lo permitido aquí tenemos en el más largo plazo ¿no es cierto? en los últimos mil años esta es una figura desarrollada por Carlos Lequesne y Dan Cancristi en el informe de la mega sequía y ahí puede verse también la disminución de las precipitaciones sin precedentes y el aumento de la recurrencia de la sequía y eso en un periodo más corto ¿no es cierto? de la era preindustrial hasta las décadas actuales las predicciones futuras hechas por René Garros ahora trágicas manifestaciones del antropoceno hasta aquí habíamos hablado de tendencias de periodos de sequía pero ahora digamos los eventos de shock ¿no es cierto? es por ejemplo los mega incendios ¿verdad? las tormentas de incendios que se habló también dentro de este mega incendio de la temporada 2016-2017 y gatillados ¿no es cierto? afectaron 600.000 hectáreas de las cuales más de 250.000 eran de plantaciones de pinos y eucaliptus eso se debía en ese momento seis años de sequía ola de calor y plantaciones pirofíticas ¿no es cierto? quiere decir que propagan el fuego que se queman fácilmente en extensiones continuas muy grandes y por supuesto ese es un desafío para la gobernanza ahora aquí venimos de nuevo los eventos antropocénicos y en gran parte también antropocéntricos ¿verdad? cuando se habla de desastres naturales tiene que haber actividad humana o población si no no hay un desastre si hay una sequía donde nadie vive y no nos afecta ¿no es cierto? por definición sería un déficit hídrico pero no una sequía y acá tenemos las inundaciones es decir tenemos dentro de esta sequía inundaciones muy fuertes ¿no es cierto? es muy grande y digamos son sus consecuencias son concatenadas muestran tasas rápidas y aceleradas y constituyen desafíos ¿no es cierto? para la toma de decisiones la gobernanza la adaptación de la población el comportamiento nuestro la broma es bien corta y no puse la diapositiva ayer un amigo mandó una foto que había sacado y decía no estacionar peligro de derrumbe y estaban todos los autos estacionados al frente entonces en Chile digamos increíble no le hacemos caso ¿no es cierto? después vienen los desastres ahora debemos cuestionarnos en esencia nuestro modo de vida en el planeta finito y eso en la forma más individual ¿no es cierto? nuestro comportamiento nuestra vida día a día pero también en forma colectiva como los estados y los gobiernos toman decisiones cuáles son las políticas que implementan ¿no es cierto? cuál es su capacidad de prever el futuro anticipar tendencias y tomar las medidas correctivas que se requieren es decir el mundo lo podemos cambiar de aquí para adelante ¿no es cierto? nuestro país nuestra región nuestro sistema hacia atrás no lo podemos cambiar entonces hay que tener los ojos puestos digamos en la cara y no en la nuca ya en la nuca es para entender el pasado que es muy importante pero la planificación es hacia adelante ahora un pequeño comentario ¿qué podemos hacer? uno es el comportamiento individual pero la otra cosa es cómo responde la sociedad el estado ¿no es cierto? al cambio climático y aquí están ¿no es cierto? lo que se llaman los compromisos nacionalmente determinados Maiza le habla nada más de eso probablemente pero aquí hay dos compromisos muy importantes ¿verdad? para contrarrestar las emisiones y aumentar la capacidad de captura de CO2 de Chile y dice que se compromete al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque nativo perdón de 100.000 hectáreas de bosque principalmente nativo ahí está la trampa ¿no es cierto? dice principalmente nativo eso se puede interpretar cuánto es principalmente ¿no es cierto? y después también la otra el otro compromiso de Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas en su mayoría con especies nativas que representa una captura de equistones de CO2 equivalente anuales ¿no es cierto? a partir del 2030 ahora aquí pongo esta diapositiva porque esto es ¿no es cierto? ahora de mayo de fines de mayo y fue un anuncio que hizo el ministro Boca el ministro de agricultura de un proyecto de ley para establecer un subsidio a la como que tiene que ver para alcanzar el segundo compromiso de forestación pero cuando uno lee el artículo ¿no es cierto? llega al final se dicen muchas cosas que han prendido las palabras restauración servicios ecosistémicos ¿no es cierto? biodiversidad etcétera pero al final dice que cada propietario va a decidir con qué planta imagínense se quiere plantar se quiere plantar con bosque nativo ¿no es cierto? o con plantas especies nativas para empezar hay una escasez de plantas en los viveros no hay una cultura de plantar ¿no es cierto? el retorno en el corto plazo va a ser más alto entonces ahí claramente hay una por un lado una necesidad de mantener la consistencia entre los NDC y el texto de la ley de fomento que está siendo propuesta por el ejecutivo y lo más importante es incorporar compromiso más ambicioso que fue algo que nosotros ayer justamente en una reunión de CD2 con Maíz y con colegas de Valdivia y de Santiago de Concepción a través de digamos de forma virtual dijimos bueno esto es lo realmente importante ¿por qué conformarse con 100.000 hectáreas? para que tengan una idea el año 75 76 en Chile se plantaron 100.000 hectáreas principalmente por el Estado en esa época casi solo de pino Chile era un país mucho más pobre con menos infraestructura con menos conocimiento y en esa época se plantaban 100.000 hectáreas al año todos estos años se han plantado y era muy fuertemente impulsado por el 701 y los años más recientes sin 701 las empresas han plantado el orden de 100.000 hectáreas de las cuales 50.000 hectáreas son simplemente para reemplazar lo que se quema y lo que se cosecha eso en promedio el año por supuesto el año 2017 no alcanza a cubrir las 250.000 hectáreas que se quemaron pero es importante que la meta de 100.000 es casi un chiste para decirlo así en mi opinión personal no sea una meta muy baja podría ser mucho más alta podría tener mayores condicionantes que debería decir solamente plantaciones con especies nativas no tengo tiempo ahora para detenerme en eso pero obviamente las tasas de captura y secuestro de carbono son mucho más importantes o más altas como ha sido demostrado recientemente en un meta análisis publicado en la revista Nature el 2 de abril que muestra que realmente las plantaciones comerciales son muy ineficientes para la captura del carbono y bueno realmente la oportunidad de la COP no es cierto muy importante para no solo digamos ver temas específicamente de clima sino también de un mejoramiento del desempeño ambiental del país que es el titular del Mercurio 9 de junio y perdón un comentario más respecto a los compromisos digamos y de que esto sea más ambicioso es que es necesario eso que haya ahí hay un tema que no es solo decir voy a plantar eso ya está visto hace mucho tiempo esto tiene que ser hecho dentro de planes de restauración planes de ordenamiento territorial donde no solo se plante con la especie correcta sino se satisfagan objetivos múltiples se promueva como lo que estamos investigando en el CD2 diseño de otros grupos también diseños de paisaje heterogéneo donde se satisfaga por un lado el abastecimiento de la industria forestal de la pulpa y la celulosa principalmente en el caso de Chile pero también de madera aserrada pero que se provean los servicios ecosistémicos que se requieren provisión de agua captura de carbono mantención de la biodiversidad etcétera y eso es totalmente posible pero eso tiene que ser un esfuerzo que requiere el concurso de diversos actores con mayor participación como decía el video mayor involucramiento de la ciudadanía y finalmente una responsabilidad que también es de todos nosotros es de los gobiernos es de nosotros y todo eso requiere evidencia científica muchas de esas evidencias están pero también hay brechas importantes que resolver ya y eso es todo sé que me estoy yendo para el lado correcto no falta la pura gracia ¿no? ¿va? ¿qué le pasó? ¿se puso? ¿me disculpas? ahí está así que gracias y esto conecta con el tema que va a presentar Maiza y gracias a todas las personas que aportaron o de las cuales tomé varias de las figuras que estaban citadas y al esfuerzo colectivo del Sere 2 para haber hecho este informe a las naciones del antropoceno y vienen dos más en el horno el de los incendios y el de la contaminación y ciudades así que eso muchas gracias gracias Antonio a continuación invitamos al escenario a la doctora Maiza Rojas directora del centro de ciencia del clima y la resiliencia miembro del consejo presidencial y coordinadora científica de la COP25 autora y coordinadora del capítulo 1 del sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático quien dictará ahora la charla magistral COP25 en Chile la COP de la ambición ¿qué nos dice la evidencia científica? gracias Camila gracias a todos y todas por estar aquí gracias Antonio también por haber presentado el trabajo que hicimos en el contexto del antropoceno el antropoceno es un concepto más amplio que el de cambio climático cambio climático una de las manifestaciones del antropoceno y quisiera contextualizar el tema del cambio climático en este año en que en Chile se va a llevar a cargo la COP con el trabajo de la convención y del IPCC la convención la convención existe desde el año 92 cuando ya existía un cierto nivel de evidencia sobre los impactos del cambio climático y el artículo 2 describe el objetivo de la convención que es un tanto largo pero básicamente dice que se debe estabilizar las concentraciones de gases efectivamente en la atmósfera para impedir una interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático y dice otras cosas ahora ¿qué significa interferencia peligrosa? por decirlo de alguna manera es bastante vago ¿verdad? que significa peligroso y la verdad de las cosas es que por muchos años no se cuantificó qué es lo que sería peligroso recién algo así como en la COP 15 o sí bueno como el 2010 2011 se cuantifica lo peligroso con limitar el aumento medio de la temperatura a 2 grados sobre el promedio preindustrial la idea aquí es entonces es con evidencia científica que un calentamiento de 2 grados en algo así como 150 200 años era aceptable para que tanto ecosistemas naturales como sistemas humanos se pudieran adaptar al cambio climático o sea es un límite que consideramos seguro no significa que ese sea un límite que implique que no haya ningún impacto y la conferencia de las partes o COP es el órgano superior de decisión de la convención marco y se reúne todos los años y en el año 2015 en la COP 21 ocurrió un hito histórico que fue la firma del acuerdo de París y en su artículo 2 dice que el objetivo del acuerdo es mantener o limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos para que esto sea 1,5 grados es un resultado histórico demuestra una intención política mundial y es una señal clara e inequívoca así es que estamos de alguna manera desde el año 2015 en una situación bien distinta de negociaciones después de más de 20 años primera vez que se logra un acuerdo y en qué estamos ahora viene en diciembre entonces la reunión número 25 y una cosa que ocurrió después de la COP 21 ustedes se fijan que dice 2 grados pero también hacer un esfuerzo por 1,5 el 1,5 grado viene especialmente como una petición de los estados los pequeños estados isla porque una de las consecuencias más irreversibles el cambio climático con el calentamiento viene el aumento del nivel del mar y por lo tanto es una amenaza de sobrevivencia para países que son islas ¿verdad? y por lo tanto ellos le pidieron al IPCC que escribieran un informe que significaba un calentamiento de 1,5 grado si era factible si valía la pena de alguna manera y ese informe se publicó el año pasado y eso es lo que les voy a hablar y hubo una situación compleja porque el informe efectivamente dice que es posible les voy a indicar inmediatamente pero que el esfuerzo es grande y en ese contexto estamos entonces en esta COP 25 hablando de ambición y de tiempo de actuar entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles los principales resultados de este informe y se desconfiguró un poco así que no aparece no aparece la última palabra bien importante el título completo del informe es bien largo no es solamente sobre el 1,5 pero y lo pongo acá porque yo creo que es muy relevante entender de que limitar el calentamiento a 1,5 grados no es nuestro único objetivo como humanidad y este informe lo deja claro que esto tiene que ser en el contexto de los otros objetivos que nos hemos puesto como sociedad que es el desarrollo sostenible y el esfuerzo por erradicar la pobreza y es muy interesante en ese sentido que este informe en su capítulo 5 en particular hace un montón de estudios de sinergias con los ODS con los objetivos de desarrollo sostenible o sea no estamos mirando cambio climático aisladamente de todos los otros objetivos que tenemos y estos son los tres titulares del informe estos son los resultados principales medio grado cuenta cada año importa y cada decisión cuenta y voy a explicar al tiro qué significa antes de que se elaborara el informe la verdad es que casi no existía evidencia científica no existían papers que evaluaran qué es lo que es un mundo de un grado coma cinco de calentamiento y uno de los resultados de este informe es que es distinto un mundo que se calienta dos grados es distinto a uno de uno coma cinco grados y la cantidad de impactos que nos ahorramos es significativo y por lo tanto es importante y vale la pena hacer el esfuerzo y es posible el informe también dice que geofísicamente todavía es posible limitar el calentamiento a uno coma cinco grados pero para eso cada año importa lo que significa que hay una urgencia y cada decisión cuenta la ambición tiene que ser en absolutamente todos los sectores entendamos entonces un poco más qué significa el calentamiento de uno coma cinco grados y bueno y para entender eso lo primero en realidad que tenemos que saber es a dónde estamos y lo que muestro en esta figura es una serie de tiempo que empieza en el año 1960 de las temperaturas globales y ustedes ven que los años año a año van variando pero en promedio han ido aumentando y en promedio la temperatura global al año 2017 es de un grado y si extrapolamos la tendencia actual así que la primera conclusión es que del periodo preindustrial las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente un grado las observaciones nos dicen que el calentamiento ha sido de un grado pero lo que dice aquí esto es es una atribución es que ese calentamiento es producto todo ese calentamiento es producto de actividad humana eso es es muy importante no se había podido decir antes y lo otro que muestra este gráfico bueno además ya sabemos que esto ha tenido consecuencias para personas para la naturaleza y medios de vida no se configuró aquí la presentación al ritmo actual es decir si extrapolamos esta línea vamos a llegar a 1,5 grados en algún momento entre el 2030 y el 2052 y las emisiones pasadas no nos comprometen a un mundo de un calentamiento de 1,5 grados lo que quiere decir esto es que todavía es posible limitar las emisiones perdón el calentamiento a 1,5 grados ¿cuáles han sido los impactos y cuáles van a ser los impactos potenciales proyectados y los riesgos asociados a 1,5? y aquí el análisis que se hizo en el informe es comparar ciertos niveles de impacto y los riesgos compararlo con 2 grados y entonces por ejemplo si limitamos el calentamiento a 1,5 comparado con 2 grados tendremos menos clima extremo donde las personas viven incluyendo olas de calor y precipitaciones y esto es muy relevante al 2100 nos ahorraríamos un cambio de nivel del mar de 10 centímetros recuerden que les dije de que este informe fue peticionado especialmente por los pequeños estados islas y para ellos una diferencia de 10 centímetros puede parecer poco pero cuando uno tiene tierra muy plana 10 centímetros puede ser muy significativo de cuánta área se inunda o queda bajo el mar o no y tenemos 10 millones de personas menos que estarían afectadas a los riesgos del aumento del nivel del mar así que nos ahorramos impacto significativo en otras áreas tenemos menos impacto en biodiversidad y pérdida de especies menores reducciones en la producción de maíz arroz y trigo y fíjense nuevamente que dice menos no significa que no existan porque de hecho ya con un grado hemos visto de que han habido reducciones en la producción de alimento y algo así como un 50% menos de personas expuestas a escasez hídrica también hay menores riesgos a la pesca y medios de vida que dependen de ella varios cientos de millones de personas menos expuestas a la pobreza al año 2050 en resumen en resumen los impactos que nos ahorramos si limitamos el calentamiento a 1,5 grados son significativos y por lo tanto en conjunto como humanidad debiéramos hacer todos los esfuerzos posibles para limitar el calentamiento a 1,5 grados y no dejar de que pase por allá el otro capítulo muy importante del informe después nos dice bueno pero cuáles son las trayectorias que cómo lo podemos hacer ya una vez que decidimos que efectivamente esto es algo que sería beneficioso de lograr cómo llegamos aquí entonces aquí hay algunas y aquí me quiero detener un poco e incluir aquí una transparencia que me prestó un colega de Inglaterra porque asociado a esto del límite de temperatura y la reducción que eso significa de emisiones hay un concepto que se llama el de presupuesto de carbono y ese está relacionado viene de una relación que existe entre las emisiones de CO2 que son las emisiones humanas de nuestra actividad humana las concentraciones en la atmósfera y la temperatura imaginémonos que nuestras emisiones desde el comienzo del periodo preindustrial han ido aumentando linealmente como lo indica lo que me indica esta figura que está aquí anotada como 20 gramos de carbono por año ahora estas emisiones se traducen en concentraciones en la atmósfera que permanecen en la atmósfera a través del ciclo de carbono así que en esta flechita en realidad hay un montón de complejidad y después esas concentraciones se traducen en un aumento de la temperatura y aquí esta flechita es incluso más compleja porque aquí está involucrado el sistema climático completo imaginémonos ahora de que de un día para otro dejamos de emitir dejamos de emitir o sea vamos a emisiones cero el problema es que eso no significa que las concentraciones vuelven a ser inmediatamente las que fueron antes de que comenzáramos a emitir emisiones sino que las concentraciones básicamente se mantienen constantes empiezan a bajar muy lentamente por el hecho de que el CO2 tiene un tiempo de residencia en la atmósfera que es muy largo y por lo tanto también la temperatura del planeta sigue aumentando un poquito más todavía porque todavía no está ajustado a este forzamiento dado por un incremento de las concentraciones así es que aunque dejáramos de emitir el calentamiento que ya hemos experimentado no se va a ir ok y eso es un tema muy muy importante porque entonces uno puede pensar que hay una cantidad de CO2 acumulado que es este triángulo esta área bajo la curva que es mi cantidad de CO2 que puedo emitir que está asociado a una cierta pic de concentraciones que lentamente después va a disminuir y un pic de temperatura que también se mantiene por cientos de años y empieza después simplemente a disminuir poco ahora si yo decido que me voy a gastar esta cantidad de CO2 esto está asociado a otra cantidad de concentraciones y a otro límite de temperatura fíjese entonces que sea cual sea el límite que nosotros decidamos que es seguro sea nuestros 2 grados o decidamos que son 4 grados podría ser ¿no? de que decidiéramos que en realidad un calentamiento de 4 grados está bien cualquiera sea ese límite siempre significa un número finito de CO2 que podemos llevar hacia la atmósfera y eso tiene como consecuencia que en algún momento tenemos que llegar a emisiones cero es decir no a reducir nuestras emisiones sino que a dejar de emitir CO2 y los otros gases de efecto invernadero hacia la atmósfera y este concepto que nos lo da el entendimiento del ciclo de carbono y del sistema climático hasta hace poco no estaba tan incorporado o sea esto de la transición y la carbono neutralidad es si o si quedamos limitar el calentamiento a 1,5 a 2 grados o a 4 si ponemos estas tres curvas en un gráfico aparece una línea recta y aparece entonces una relación lineal entre las emisiones acumuladas que llamamos el presupuesto carbono y una temperatura entonces para cada límite hay un presupuesto de carbono las proyecciones futuras los escenarios futuros que nos permiten limitar el calentamiento todos ellos indican que al año 2030 es decir en 11 años más las emisiones deberían estar reducidas en un 45% con respecto a las emisiones que teníamos en el año 2010 si decidiéramos que queríamos limitar el calentamiento a 2 grados habría que ups no yo yo me equivoqué de botón la pueden poner de vuelta bueno si si decidiéramos limitar el calentamiento a 2 grados las reducciones tendrían que ser de un 25% lo que se decía después aquí está gracias ah esa era la siguiente bueno la carbono neutralidad la tenemos que lograr el año 2050 si queremos limitar el calentamiento a 1,5 grados de ahí viene no sé si han escuchado el año 2050 si decidiéramos que 2 grados estaba ok eso podría ocurrir el año 2070 nos da un poco más de tiempo en el fondo nos da un poco más de presupuesto carbono nos da un poco más de tiempo nos da una transformación un poco más lenta las trayectorias todas estas trayectorias son posibles pero requieren de una transformación sin precedente en la historia de la humanidad eso también lo dice el informe a una escala que no tienen precedentes reducciones en todos los sectores en todos los sectores que emiten cambios de tecnologías que existen pero que hay que escalar y cambios de comportamiento humano mayor inversión en opciones bajas en carbón es decir una transformación de la matriz energética a renovables ¿verdad? no convencionales como está ocurriendo en Chile ¿qué significa para la gente? yo les mencioné que este informe vio y es muy interesante en ese sentido los invito a leerlo mucha sinergia o relaciones con los otros objetivos de desarrollo sostenible y la buena noticia es que existe una combinación que es muy virtuosa en esto existe una combinación que permite tanto adaptarse y mitigar y a su vez tener beneficios para todos los otros ODS también y para esto no son solamente las autoridades nacionales es decir el gobierno central que debe implementar medidas sino que se requiere los gobiernos subnacionales la sociedad civil sector privado pueblos indígenas comunidades todos deben aportar en esta acción más ambiciosa y también la cooperación internacional va a ser fundamental para ayudar a los países que tienen menos capacidades para lograr esta transformación y creo que con eso termino gracias muchas gracias maiza ahora los invitamos a todos cordialmente a un café y nos volveremos a encontrar aquí mismo a las doce en punto nos vemos gracias 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 gracias